Muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que creo yo que es el primer webinar que hacemos para una audiencia hispanoparlante aquí en HashiCorp. Este webinar va a tratar sobre gestión de secretos y la modalidad de gestión de secretos dinámicos que está disponible en uno de nuestros productos, el cual se llama Bolt. Las personas que van a presentar hoy, para introducirnos muy rápidamente, mi nombre es Nicolás Corrarello, soy el director de Solutions Engineering de HashiCorp para Europa y conmigo se encuentra mi colega Pedro Coca, al cual le voy a permitir presentarse. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Bueno, yo soy Pedro Coca, soy uno de los gerentes regionales en Europa bajo la batuta de Nico y bueno, estoy basado en Londres y vamos a ver hoy secretos dinámicos con Bolt, como decía Nico. Bien, algunas notas. Vamos a tratar de hacer el webinar que dure 45 minutos, vamos a hablar un poco sobre el producto, un poco sobre el mercado, vamos a hacer una pequeña demo. Van a ver en el panel que tiene un ícono de Q&A. Si quieren postear preguntas en algún momento, va a haber algunas preguntas que vamos a contestar individualmente, directamente en texto. Quizás haya otras preguntas que tomemos para hacer luego y las respondamos en persona. Para iniciar, quiero comentarles, teniendo dos personas hispanoparlantes de HashiCorp, las dos con obviamente, claro, diferente acento. En mi caso, yo soy argentino, pero vivo aquí en las afueras de Londres, apenas al noreste de Londres. Pedro también está en Londres dirigiendo nuestro equipo de Europa Norte. Siempre se nos pregunta dos cosas. La primera, como se imaginan, es de fútbol. Yo soy un hincha fanático de Boca Juniors. Pedro, que me acompaña, como nadie es perfecto, es un hincha fanático del Real Madrid, por lo cual no podemos dejar de recordar hace 20 años el equipo de Boca ganándole al Real Madrid 2 a 1, para el que tenga memoria. Nos estábamos riendo justamente. Una anécdota. Una pequeña anécdota. Obviamente, la siguiente que siempre se nos pregunta, por suerte, es de tecnología. Así que vamos a hablar de ellos. Yo tuve la experiencia de unirme a HashiCorp hace tres años, como la primera persona que se contrató fuera de Estados Unidos. Y creo que apenas un año después se me unió Pedro, que también inició como Solution Engineer, que sería lo que nosotros consideramos los ingenieros pre-venta, aquí en HashiCorp. Y luego fuimos promocionados ambos. Para darles un poco de idea, hace alrededor de seis, siete años, cuando HashiCorp se fundó, los fundadores de esta empresa tenían una visión de que, en el futuro, las empresas iban a hacer despliegue de aplicaciones, no necesariamente en el datacenter que ya tenían, o no necesariamente en un proveedor de cloud, sino que iba a haber una combinación. Iba a haber empresas que trabajen con más de un proveedor de nube pública, y muy probablemente también iba a mantener una gran cantidad de sistemas en su datacenter como están. Si lo vemos hoy en día, lo que más comúnmente vemos en el mercado es que las empresas tienden a mantener sus sistemas de registro, sus systems of record, bajo su control en el datacenter, pero también están migrando una gran cantidad de lo que son systems of engagement, o los frontend, o los sistemas que utiliza realmente la gente y les dan diferenciación competitiva en un proveedor de nube pública. Viendo cómo se iba a armar la infraestructura futuro, descubrimos que había quizá una necesidad para manejar un plano de control común alrededor de cualquier proveedor de infraestructura, sea yo mismo en mi centro de datos utilizando VMware para virtualización, o OpenStack o alguna otra plataforma, o sea uno de los proveedores de nube públicas como Amazon o Microsoft Azure, o Google, para nombrar algunos. E identificamos cuatro desafíos principales en el cual necesitábamos un workflow, una forma común de ejecutar acciones a través de nuestros proveedores de infraestructura. El primer desafío era cómo hacer el aprovisionamiento de infraestructura en una forma común y que sea estable a todos nuestros proveedores de infraestructura, para lo cual desarrollamos un producto al cual varios de ustedes deben conocer, llamado Terraform. El segundo era cómo mantener la seguridad y cómo hacer el manejo de secretos cuando nuestra infraestructura potencialmente está dispersa entre nuestro data center y varios proveedores de nube pública. Cómo hacemos que estas aplicaciones se conecten, y no particularmente lo que generalmente se llama el tráfico norte-sur, es decir, el tráfico que viene de nuestro cliente, sea interno o externo, sino el tráfico entre las aplicaciones mismas. Cómo este microservicio o este pequeño servicio puede conectarse con este otro para compartir información. Y por último, cómo tenemos un plano común para hacer despliegues, de forma de que si yo tengo esta aplicación, la puedo definir y mandar a una API para que esa API encuentre un lugar en mi red donde ejecutarla. Estos tres productos se llaman respectivamente Vault para seguridad, del cual vamos a hablar el día de hoy, Console para lo que es Service Mesh y conectividad entre aplicaciones, y Nomad para lo que es Scheduling de aplicaciones. Obviamente, al cambiar el paradigma un poco de cómo hacemos las cosas, teniendo en cuenta que uno, quizá no seamos dueños de la infraestructura, es decir, la estamos alquilando a un proveedor de nube, dos, que lo que conocemos como perímetro está cambiando, porque si vemos cómo generalmente se desplegaban aplicaciones, básicamente se desplegaban dentro de un perímetro limitado por un firewall o limitado por subredes, y lo que se controla es el tráfico hacia adentro y hacia afuera de ese perímetro. Confiamos en ese perímetro porque tenemos seguridad alrededor de él, porque controlamos el acceso alrededor de ese perímetro, pero siempre asumimos que ese perímetro es seguro, y ese quizá siempre fue el problema del manejo de secretos en el datacenter. Cuando alguien está adentro de ese perímetro, básicamente no tiene limitaciones para encontrarlo. Bolt, siempre cuento esta historia, en realidad nunca se pensó como un producto, sino como una solución a un problema que teníamos en HashiCorp. Hace varios años desarrollamos una plataforma que algunos que trabajaron con herramientas de HashiCorp deben conocer, que se llamaba Atlas, que básicamente administraba el flujo de trabajo de cómo se hacía un despliegue con Terraform. Y esta plataforma necesitaba almacenar secretos que eran de clientes, por ejemplo, llaves para AWS o llaves para Azure, que de última Terraform iba a usar dentro de la plataforma. Y empezamos a buscar en el mercado cómo proveíamos seguridad a estos secretos. Y lo que encontramos no era muy diferente a lo que está hoy en día con una salvedad, que quizá existe una nueva categoría. Encontramos muchos productos de lo que se llama la categoría de gestión de acceso privilegiado, que básicamente se enfocan en ¿tengo esta persona o tengo este empleado? ¿Necesito darle acceso a este sistema? ¿Cómo le doy acceso a este sistema? Muy enfocado en que el cliente es un ser humano. Y del otro lado del espectro teníamos las herramientas de criptografía, ya sea en software o sea en hardware, como puede ser una HSM, productos propietarios que básicamente guardaban material criptográfico o proveían servicios de criptografía, pero no escalaban, eran muy basados en data center. Y en el medio encontramos un gran problema que no había ningún producto en el mercado que solucione, que era básicamente, yo tengo esta aplicación, esta aplicación necesita guardar un secreto de forma segura, o necesita acceder a un secreto de forma segura, necesita almacenar una clave para API, necesita almacenar un certificado X509, necesita almacenar certificados para base de datos. No hay un producto que haga esto. Y en base a eso fue que básicamente desarrollamos Bolt para atender ese paradigma y para solucionar ese paradigma. Y si avanzamos hasta hoy, y Pedro va a hablar un poco de esto luego, Bolt está corriendo, generalmente licenciado, y tenemos relaciones comerciales con la mayoría de los bancos en Europa. Es una, la verdad, un viaje increíble que tuvimos estos cuatro años. Pero volviendo un poco para atrás, déjenme que les comente un poco cuáles son los principios de diseño de este producto. En primer lugar, siempre me gusta enfocar en qué es lo que atiende Bolt, quién es el cliente principal de Bolt. Y por supuesto que, digamos, hay seres humanos, hay empleados que necesitan almacenar secretos. Y está fantástico. Pero, por otro lado, hay muchísimas aplicaciones que necesitan almacenar secretos. Y generalmente, lo que yo tiendo a establecer es que piensan que por cada persona que tiene en su empresa, hay un número de servidores y un número de aplicaciones. Por lo cual, es exponencial la necesidad de manejar secretos para aplicaciones en comparación con seres humanos. Con lo cual tuvimos que buscar cuál es el común denominador en cuanto a la interfaz de acceso que va a presentar a Bolt. Y el común denominador es una API. Encima de esa API, construimos una interfaz de línea de comando, y construimos una interfaz web, la cual es muy amigable, pero básicamente necesitábamos un común denominador y ese común denominador era una API, que la teníamos que hacer lo más simple de consumir posible. Por lo cual, esa API es HTTP y es REST. Lo interesante de Bolt es que, a diferencia de otros productos en donde siempre se habla de, bueno, qué funciones puedo hacer de forma programática y qué funciones tengo que hacer a mano, en Bolt no hay forma de exponer cosas si no es a través de la API HTTP. A lo cual hemos agregado, en los últimos, diría, tres meses, una interfaz de KMIP, que es un protocolo del estándar Oasis, para hacer administración de llaves para soluciones que ya están establecidas, como puede ser VMware, o como puede ser cajas de almacenamiento NetApp, o otras soluciones, pero no vamos a hablar muy en detalle de esto, pero si requieren más información, por favor, siéntanse con libertad de poner algo en el QA, y con gusto le contestamos. El segundo problema en cuanto al manejo de secretos es establecer la identidad. Porque, como se imaginan, nadie te va a contar un secreto si no sabes quién sos. Y, si sos un ser humano, establecer una identidad en forma electrónica es simple, y tenemos 50 años de industria en cuanto a cómo establecer una identidad. Uno tiene una cuenta de LDAP, de Active Directory, usa OpenID Connect, por ejemplo, mi servidor de Bolt usa OpenID Connect con Google para establecer identidad, usa un token de GitHub, usa algún sistema de autenticación multifactor, un token de RCA o Duo. sabemos cómo establecer la identidad cuando se trata de un humano buscando un secreto. Ahora, ¿cómo tratamos una aplicación que busca un secreto y cómo establecemos su identidad? Tuvimos que ir de vuelta a qué confiamos como proveedor de identidad en las diferentes plataformas. Por ejemplo, en AWS, confiamos en IAM como proveedor de plataforma, en Google, confiamos en IAM también, tiene el mismo nombre, en Azure, hay Azure Application Groups, en Kubernetes hay el concepto de un namespace o de un service account, en Cloud Foundry tenemos service accounts. Básicamente, lo que hicimos fue integrar con esas plataformas que hoy proveen información de identidad sobre las aplicaciones, de forma de que, para darles un ejemplo, si estuviesen haciendo un despliegue en Amazon, van a hacer el despliegue de una instancia S2, una máquina virtual en Azure, lo que sea, esa máquina va a despertar y va a decir, correcto, para ejecutar esta aplicación yo voy a necesitar estos secretos. Puedo ir a Vault, darles algo de información sobre mí que Vault va a verificar contra las APIs de AWS o contra las APIs de Cloud Foundry o contra las APIs de Kubernetes y permitir establecer la identidad lo más importante de esto es sin que un humano intervenga de forma completamente automática. Si nos fijamos en cómo se hacía esto tradicionalmente y algunos tendrán una edad similar a mí recordarán que cuando unimos un equipo Windows o un dominio tenemos que hacer una autenticación con una cuenta privilegiada para delegar esos privilegios. Lo que queríamos evitar es ese paso en donde un humano tiene que intervenir para establecer la identidad de una aplicación. Una vez que tenemos la identidad de esta aplicación, bárbaro, tenemos políticas que permiten decir en base a esta identidad qué tipo de secretos una aplicación puede acceder. Y por otro lado tenemos un sistema de regulación que está basado en un motor de reglas de negocio que se fija menos en qué secretos puedes acceder y más en qué bajo qué condiciones uno puede acceder a estos secretos. Por ejemplo, una persona que inició sesión vía LDAP puede acceder a este secreto si tres personas de este grupo de LDAP le permiten hacerlo. O una aplicación puede acceder a este secreto pero solo si trata de acceder durante una ventana de cambios. O esta aplicación puede acceder a este secreto si está desplegada en esta red en particular. Como se imaginan, este es un producto de seguridad por lo cual auditoría es clave. Volt va a enviar información de cualquier pedido y cualquier respuesta que entregue a un sistema de auditoría ya sea Splunk o cualquier otro SIEM o SIEM que tengan en su organización al punto de que si el sistema de auditoría no está disponible y Volt no puede enviar la información Volt no va a entregar un secreto. Y por último los secretos en sí. Y como se imaginan es un producto que se llama Volt o bóveda uno puede agarrar como en cualquier bóveda escribir algo en un papel y ponerlo en una bóveda y se mantiene en secreto. Y ese es más o menos el concepto de secretos estáticos en Volt. Un proceso o una persona puede agarrar un secreto guardarlo en Volt de forma segura y luego una aplicación u otra persona puede leerlo. Pero como tiendo a decir que un secreto deja de ser un secreto cuando lo conocen más de dos personas nos pusimos a pensar en este paradigma y realmente cómo podemos eliminar al humano del aprovisionamiento de secretos porque es un proceso en sí bastante repetitivo y si vamos al ejemplo de una base de datos ya sea MySQL o Oracle o MSSQL SAP HANA o cualquiera que se imaginen crear un usuario bastante repetitivo es básicamente dos comandos en SQL es create user y es un grant para establecer los privilegios podemos tener un grupo de administradores creando esos usuarios o le podemos decir a Volt este tipo de usuario se va a crear con este grant y a partir de ello dejamos que Volt se encargue de la creación de usuarios entonces una aplicación por ejemplo en Kubernetes se despliega se vuelve online va a ir a Volt va a establecer su identidad y luego va a decir necesito acceso a esta base de datos Volt va a ir a la base de datos va a crear un usuario y se lo va a entregar a la aplicación y como lo hacemos muy fácil de consumir porque lo hacemos vía una API lo podemos hacer completamente automático podemos hacer que el tiempo de vida de esos secretos sea muy muy corto porque por ejemplo vamos a decir Volt crea un secreto en esta base de datos que dure 6 horas y si la aplicación en 6 horas encuentra que no se puede conectar a la base de datos simplemente puede pedir otro secreto y nos olvidamos de la rotación de contraseñas por ejemplo aplicamos esta funcionalidad digamos no solo de forma completamente dinámica sino que por ejemplo si nuestro equipo obtiene credenciales de otro equipo y necesitamos que Volt lo administre les podemos dar esas credenciales a Volt y decirle rotalas cada 24 horas rotalas cada semana rotalas cada mes y simplemente la aplicación va a ir a buscar de nuevo el secreto durante el periodo de rotación aplicamos estas funcionalidades no solo a las bases de datos que les acabo de comentar si no lo hacemos con los proveedores de nube pública si necesitan claves para hacer despliegues en AWS o en Google o en Azure o en AliCloud simplemente le pueden pedir a Volt que las genere por ustedes lo hacemos con Consul y Nomad que son otros de nuestros dos productos y no tengo problema en decir que fui yo el que escribí las integraciones hace mucho tiempo lo hacemos con certificados X509 en donde si tienen autoridades certificados en su organización a la cual generalmente tienen que crear un ticket para que les den un certificado pueden poner Volt simplemente como una autoridad de certificados intermedia de esa autoridad de certificados y pedirle certificados a Volt de vuelta recuerden que Volt puede establecer la identidad de la aplicación y en base a política puede saber a qué tipo de secretos se le puede entregar así que es muy simple digamos seguir esas reglas de regulación interna de forma programática y que la aplicación tenga un secreto tenga un certificado lo antes posible también tiene la ventaja de que no tienen que generar certificados por 10 años pueden generar certificados por un mes simplemente y dejarlos que expiren puede hacerlo para RabbitMQ puede hacerlo para acceso vía SSH mediante otro workflow y puede hacerlo también con cuentas de servicio de Active Directory lo cual es realmente muy muy interesante y estos son algunos de los ejemplos que Volt les permite usar ya si van y lo descargan como producto open source Volt también provee sus funcionalidades de criptografía que no son el objetivo de este webinar pero de vuelta si tienen preguntas pueden dejarlas en QA y con gusto las contestamos en cuanto a mantener material criptográfico y exponer funcionalidad para encriptar y desencriptar información entonces básicamente ¿cómo funciona Volt? como les comenté si ustedes tuviesen un cliente ya sea una aplicación o una persona que necesite un secreto Volt va a ser para establecer un paralelismo el conserje del hotel ustedes van a ir con una identidad y el conserje del hotel les va a dar una llave de acceso con acceso temporal ya sea a un cuarto o a la piscina o al spa Volt siempre está en el medio permitiéndoles acceso a diferentes secretos que generalmente están limitados en tiempo y para que vean un poco cómo funciona les voy a pasar con Pedro que va a hablar de esto un poco más en detalle y les va a hacer una pequeña demo Muchísimas gracias Nico pues nada vamos a hablar de este caso de uso porque tanto Nico como yo como todos los compañeros de forma recurrente lo que vemos a diario o casi a diario con nuestros clientes es este caso de uso el caso de secretos dinámicos este caso de uso tiene una serie de retos entonces voy a ver si puedo compartir la pantalla y comparto la presentación que seguramente estéis viendo ya entonces si hacemos zoom en cómo funciona Volt vemos ciertas tecnologías y ciertas aplicaciones entonces Volt va a hacer acción de hacer uso de los proveedores de nube pública más populares AWS Azure o Google Cloud o cualquier otro mecanismo de identidad que nosotros en el que nosotros confiemos y va a ser un agente como decía antes Nico esa especie de esa figura de conserje que nos va a llevar a lo que nosotros definamos a lo que nosotros necesitemos bien sea secretos en AWS o en colas de mensajería certificados o como vamos a ver hoy en una base de datos y lo que vamos a ver hoy es secretos dinámicos en una base de datos cuando el caso de uso de secretos dinámicos se implementa pues vemos una serie de ventajas entonces desde el punto de vista técnico vamos a analizar los retos a los que nos enfrentamos porque muchas veces a la hora de gestionar nuestros secretos lo que son credenciales de usuario tokens de APIs o certificados digitales o lo que quiera que sea que estemos gestionando como secreto nos encontramos con que no sabemos demasiado bien qué personas o qué aplicaciones pueden acceder cuando lo han hecho muchas veces por miedo a lo que pueda ocurrir a final de trimestre que hay un departamento dos plantas más arriba en nuestro edificio que accede o no a esa base de datos pues no cambiamos el acceso porque no tenemos no tenemos un grado de control efectivo en la organización tenemos múltiples secretos dispersos a lo largo de todos nuestros departamentos y no sabemos cómo va a afectar un cambio a esa gestión de secretos y más allá de eso es que muchas veces nos encontramos con más sobre todo en un mundo de microservicios donde tenemos una, dos, cinco o diez instancias de una base de datos nos encontramos que las credenciales se comparten entre entre todas las instancias muchas veces entonces en esa en esa aplicación que tiene cinco instancias de MySQL por ejemplo como vamos a ver hoy tienen las credenciales compartidas con lo cual si hay una aplicación de gestión de logs si hay un informe de error que por el motivo que sea vuelca en un fichero de texto las credenciales tenemos una brecha de seguridad que además tiene un radio de acción muchísimo mayor del que debería porque todas las credenciales se comparten entonces todas las instancias de la base de datos estarían potencialmente comprometidas a la hora de enfrentarnos a este reto vemos que rotar esas credenciales y hacerlo de una forma efectiva y automática pues es complejo entonces todas esas complejidades redundan en una falta de control y en un marco de auditoría donde es difícil trabajar identificar los accesos categorizarlos y bueno es todo un problema que vemos en muchas organizaciones en nuestro día a día las soluciones que se plantean a nivel técnico con estas credenciales dinámicas es que son credenciales que tienen un tipo de vida útil muy reducido podemos definir y adecuar ese tiempo de vida de las credenciales a los distintos usos que tengan esas credenciales las credenciales pueden ser únicas de tal forma que ya no todas las instancias de esa base de datos tienen que estar compartiendo credenciales por lo cual si nos encontramos en un informe de logs unas credenciales en claro primero la potencial brecha de seguridad el potencial incidente de seguridad estaría acotado a una sola instancia y en el mejor de los casos no sería tal incidente de seguridad porque a lo mejor esas credenciales tenían un tiempo de vida de tres horas y esos logs pues han salido a la luz pues a lo mejor al día siguiente en un proceso batch o algo así entonces esa reducción de la exposición del tiempo hábil útil de las credenciales pues limita en gran medida el potencial de una brecha de seguridad y a la hora de derrotar unas credenciales se puede automatizar de tal forma que la reacción ante esa potencial brecha de seguridad es muchísimo más ágil todo esto hace que podamos definir con garantías una serie de políticas y podamos tener un marco de control sobre cómo se acceden y quién accede a nuestros distintos secretos entonces todas estas cosas redundan en varias en varias varias mejoras a nivel de negocio porque si todo esto que hemos visto a nivel técnico lo trasladamos a nuestro nivel a nivel de negocio pues vemos que los retos que antes de implementar una gestión dinámica de secretos donde teníamos una serie de complejidades y de costes y de riesgos debido a esa dispersión de secretos a esas múltiples y complejas configuraciones todo esto se transforma en un incremento de productividad en un control de costes mucho mayor donde a la hora de adoptar nuevas tecnologías no tenemos distintas particularidades y reducimos en gran medida el riesgo con el que estamos operando toda vez que implementamos esta solución como resultado pues tenemos esa mayor agilidad y muchas veces en HashiCorp hablamos de que las herramientas se centran más en flujos de trabajo que en tecnologías en particular vamos a ver una demo con MySQL pero si dentro de 5 años hay un nuevo proveedor de nube pública hay un nuevo gestor de base de datos por el motivo que sea el flujo de trabajo es el mismo y no tenemos que estar adecuando tecnologías y adaptando equipos a tecnologías entonces eso redunda pues en claro una clara reducción del riesgo y una clara reducción de costes a la hora de implementar los procesos IT y bueno vamos a ver vamos a ver esto en acción y bueno hemos preparado una demo en una de nuestras plataformas que es Instruct entonces vamos a ver esta demo particular al final de la demo veremos que hay que hay otras muchas demos que podéis que podéis probar desde vuestras casas con distintos productos de HashCorp y distintas tecnologías pero es algo que os animamos a hacerlo desde luego y vamos a comenzar con esta demo de secretos dinámicos en MySQL entonces tenemos aquí una consola de MySQL y lo que tenemos lo que tenemos que hacer son básicamente una serie de pasos para habilitar el motor de secretos en este caso de MySQL luego vamos a definir una serie de vamos a configurar ese motor vamos a definir una serie de roles y vamos a definir una serie de secretos de forma dinámica entonces todo esto lo vamos a ver y con Instruct funciona bastante bien porque tenemos los comandos y vamos a ver que estamos haciendo lo vamos a explicar a lo largo de la demo para empezar lo que vamos a hacer es listar esos motores de secretos está en inglés secret engines pero vamos es una serie de motores que encapsulan la lógica de generación de secretos y vamos a habilitar el motor de secretos para base de datos de tal forma que ya lo tenemos habilitado es muy sencillo y este sería el paso número uno en Instruct cada paso que completamos se puede validar entonces si pulsamos el botón verde de check podemos ver que hemos ejecutado de forma correcta los pasos y podemos ir al siguiente nivel digamos al siguiente reto el siguiente reto vamos a configurar el motor de accesos vamos a leer esa información de configuración vamos a poder ver como nos lo damos en MySQL y vamos a vamos a rotar las credenciales de Rook y vamos a hacer alguna que otra cosa como configurar los roles que habíamos hablado dos roles con distinto perfil pues vamos a ello el primer paso antes de ejecutarlo lo vamos a lo vamos a explicar y lo que hacemos en este en este paso es configurar el motor de bases de datos entonces vemos que hay aquí un identificador de una base de datos en concreto WS MySQL database entonces aquí lo que estamos haciendo es identificar con un usuario y una contraseña en este caso es la misma máquina virtual en la que estamos ejecutando Volt utilizando el plugin de MySQL vamos a crear dos roles y luego lo que vamos a hacer es crear credenciales dinámicas contra esos dos roles o usando estos dos roles y las credenciales de la base de datos son estas dos este usuario y esta contraseña toda vez que nosotros configuramos el motor de secretos podemos hacer simplemente una lectura de 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 estas configuraciones entonces lo que vemos es que el usuario y la contraseña que no se exponen aquí en claro de la conexión de la cadena de conexión a la contraseña a la base de datos y estos dos roles que ahora vamos a ver en detalle en qué consisten pueden crear estos secretos dinámicos ¿no? Esto lo que podemos hacer para probar es logarnos como como root y podemos ver que si pongo cualquier comando SQL podemos ver que hay una serie de bases de datos en nuestro en nuestro gestor MySQL lo que vamos a hacer ahora es rotar porque Bolt tiene la capacidad de rotar la credencial de superusuario de la base de datos entonces nos vamos a salir de la base de datos y vamos a simplemente rotar la contraseña de tal forma que ahora solamente Bolt sabe la contraseña de superusuario luego en la fase de preguntas si queréis desarrollamos este tema pero ya no es necesaria una credencial de superusuario porque solamente Bolt sabe entonces sería adecuado tener otro tipo de credenciales almacenadas de forma segura pero si ahora intentamos con las credenciales por defecto autenticarnos en la base de datos no podríamos tendríamos este error de acceso entonces esto es lo que queríamos mostrar en este segundo paso y como paso adicional lo que vamos a hacer es configurar dos roles los dos roles que vamos a configurar se ejecutarán con estos dos se definen con estos dos comandos vamos a en primer lugar pegar el texto y vamos a explicar lo que está haciendo este comando este comando define un rol que se llama workshop app long que tiene una serie de características este este rol puede crear usuarios de tal forma que permite una serie de accesos a una serie de tablas y el el tiempo de vida de esta de este de estas credenciales que se van a crear de forma dinámica va a ser una hora y puede ser renovable hasta 24 horas ¿no? un día entonces este tipo de credenciales pues las vamos a definir como como dinámicas y tienen estas características del mismo modo podemos generar con otro perfil vemos que el primer perfil era workshop app long y este es simplemente workshop app y la diferencia una vez ejecutada es que el tiempo de vida por defecto de este tipo de credenciales es 3 minutos y se puede renovar hasta un máximo de 6 minutos ¿no? entonces toda vez que hemos definido los dos roles pues podemos darle de nuevo al check comprobar nuestras respuestas y seguir con este reto ¿no? entonces como tercer paso lo que vamos a hacer es crear estas credenciales dinámicas con los dos roles y lo vamos a hacer de dos formas porque hemos mencionado al inicio de la sesión que la funcionalidad de Vault y esto aplica a todas las herramientas de HashiCorp se accede en primer lugar y por encima de todo por medio de la API de tal forma que podemos permitir la automatización de todo tipo de flujos de trabajo aunque también se puede acceder por la interfaz de comandos o incluso por un interfaz web que podemos acceder podemos logarnos a este interfaz web y podemos interaccionar con Vault pero vamos a crear una serie de credenciales dinámicas en primer lugar usando la API entonces para hacer esta llamada la API REST simplemente utilizamos una herramienta cool y lo que vamos a hacer es generar de forma dinámica unas credenciales estas credenciales que podéis ver en pantalla se acaban de generar hace un minuto no existían y podemos ver que hay un usuario con este nombre de usuario y una contraseña que es la que estamos viendo en pantalla y esto se puede hacer como había dicho por medio de la API o podemos también hacerlo por medio del interfaz de comandos entonces en la API utilizamos el rol workshop app long y del mismo modo lo que vamos a hacer es crear unas credenciales con la interfaz de comandos y lo que hacemos es de nuevo tener un usuario con esta cadena de texto y una contraseña con esta cadena de texto utilizando este rol el rol workshop app long y si queremos utilizar el otro perfil lo que podemos hacer de nuevo es pues generar estas credenciales y la diferencia es que la duración del lease del alquiler del término de estas credenciales sería una hora y de estas nuevas que hemos creado son tres minutos todo esto podemos ahora a lo largo de estos tres minutos ver cómo funciona de tal forma que si yo quiero usar estas credenciales puedo simplemente y vamos a ver a qué hora estamos operando en 38 y luego veremos que tiene tres minutos de vida entonces lo que hacemos es logarnos en MySQL con este nombre de usuario y con esta contraseña y ya estamos dentro de MySQL como podéis ver la credencial que se ha generado de forma dinámica y que tiene una validez de tres minutos es válida para este servidor MySQL y podemos ver ciertos comandos por ejemplo ver las bases de datos que están disponibles podemos usar en este caso particular MyApp y podemos ver las diferentes tablas que están disponibles en la base de datos vemos que hay una una tabla de clientes customers que podemos describir podemos operar con total normalidad y podemos hacer un select sobre toda la información de customers hasta aquí todo perfecto y de tal forma que si nosotros ahora nos salimos de la base de datos y vamos a ver qué hora es pues han pasado un par de minutos tres minutos si todo va bien pasados los tres minutos nosotros intentaríamos utilizar estas credenciales y ya no serían válidas vamos a ver si han pasado los tres minutos parece que no han pasado los tres minutos y vamos a de nuevo ver qué horas en el sistema pasan los segundos y vamos a ver cómo nos da un error de autenticación cuando pasen esos tres minutos con las credenciales que habíamos generado y eso sería el último paso en cuanto a creación de secretos dinámicos antes de ver cómo se pueden renovar y cómo se pueden leer las diferentes leases los diferentes identificadores de arrendamiento vamos a toda vez que hemos esperado el tiempo necesario vemos que ahora es y 41 tiempo corre muy lento pero vamos enseguida pasará en esos tres minutos y veremos que no podemos no podemos logarnos con la base de datos toda vez que esto ocurra le damos a check y podemos ver que esto se valida entonces no sé si tiene mucho sentido esperar estos tres minutos así que vamos a intentarlo por última vez y ya si se han pasado esos tres minutos y vemos que el acceso se ha denegado así que vamos a la última parte de esta demo donde lo que vamos a hacer es generar de nuevo unas credenciales dinámicas y vamos a poder ver cómo se pueden renovar su list su arrendamiento su término pues hasta un tiempo de vida máximo y para ello lo que vamos a hacer de nuevo es generar generar contra el contra el rol workshop app una credencial dinámica aquí vemos de nuevo el usuario y la contraseña y lo que podemos hacer es con este comando renovar este identificador que es el list el arrendamiento el término asociado a esta credencial y para renovarlo lo que vamos a hacer es indicar durante cuántos segundos queremos renovar que van a ser pues eso un par de minutos 120 segundos entonces vamos a renovar y vemos que el list ese arrendamiento ese término se ha renovado durante dos minutos esos 120 segundos que habíamos indicado si por lo que sea intentamos renovar más allá del tiempo de vida máximo vamos a ponerle un par de ceros a esta renovación la credencial pues obtendríamos un mensaje de error digamos que hemos intentado asignar un tiempo de vida que excede el tiempo de vida máximo con lo cual le asigna le asigna una renovación pero limitada por defecto y lo que lo que queríamos hacer en este último paso es revocar también las credenciales con lo cual vamos a limpiar la consola y vamos a generar de nuevo una credencial dinámica entonces lo que hacemos es generar esta credencial dinámica donde con este usuario y esta contraseña que de nuevo acaban de ser creados podemos ver como nos autenticamos y podemos interaccionar con la base de datos MySQL hasta aquí todo correcto no vamos a hacer ningún tipo de operación simplemente nos vamos a salir y lo que vamos a hacer es revocar la credencial entonces para para revocar la credencial el comando bueno podemos ver cuál es el cuál es el tipo el tiempo de vida que le queda a la credencial volvemos a poner el list ID y obtenemos la información pertinente de el list entonces para esta para este arrendamiento para este list vemos que todavía a la credencial le quedan dos minutos y nueve segundos de vida con lo cual vamos a empezar y vamos a revocarla antes de que se consuma su tiempo de vida máximo y lo que vamos a hacer es revocar con este comando de nuevo hacemos lo mismo e indicamos el identificador del list que es este y esta credencial está revocada todavía no han pasado estos dos minutos y nueve segundos y si nosotros intentamos utilizar esta credencial lo que vamos a obtener es un error de acceso con lo cual pues hemos revocado que esto digamos que podría asemejarse a un incidente de seguridad donde hemos detectado que por ejemplo se han volcado los datos de una instancia lo bueno de todo esto es que también podemos revocar las credenciales asociadas a un rol o incluso a todo el motor de secretos entonces en un momento dado podríamos revocar todos los secretos dinámicos de una base de datos y esto es todo podemos darle a check y ver que lo hemos completado de forma correcta y hemos terminado este track esta pista de secretos dinámicos hay muchas más en la url play.instruct.com barra HashiCorp tenéis una cantidad ingente de recursos para probar todas las características y todos los productos de HashiCorp y además de todo esto hay un portal de aprendizaje HashiCorp que podéis también utilizar completamente gratuito y podéis ver todos los recursos de Vault y el resto de productos vamos a continuar la presentación antes de la sesión de preguntas pero tengáis en cuenta todos estos recursos Vault es una herramienta que es prácticamente un estándar de facto se está convirtiendo en un estándar de facto en lo que es gestión de secretos y bueno se utiliza en multitud de entidades financieras a lo largo de Europa y de hecho se utiliza en entidades financieras en España de las cuales no podemos hablar porque no tenemos el permiso pertinente pero es un producto que se utiliza de forma bastante usual en entidades financieras en entidades de tecnología hay un caso de estudio como es el de Adobe donde se utiliza Vault a escala y es muy interesante y aquí tenéis este panel de referencias y como última transparencia hablar un poco sobre lo que es el proyecto Vault un proyecto se lanzó en 2014 pero como veíamos rápidamente a lo largo de estos últimos 6 años se está convirtiendo en prácticamente un estándar de facto en gestión de secretos y esto es todo pues si queréis empezamos el turno de preguntas y nada te voy leyendo alguna pregunta una de las primeras es si en algún momento necesitamos recuperar la contraseña de root o el root token ¿cómo se hace en Vault? no sé si quieres explicar un poquito qué es el root token además sí el root token toda vez que nosotros desplegamos Vault hay un hay un token de superusuario de root que tiene acceso a todas las operaciones este hay una digamos una un patrón de adopción y este root token debería ser revocado después de definir los distintos perfiles con los que vamos a acceder a Vault entonces este superusuario este root token debe o bien revocarse de forma inmediata o en un caso alternativo almacenarlo de forma segura para que no se pueda acceder pero lo ideal es revocarlo cuando se definan pertinendemente los accesos a Vault bien y si necesitan si necesitan recuperarlo parte del proceso de inicialización y voy a compartir rápido una imagen aguardenme un segundo en parte del proceso en parte del proceso de inicialización de Vault se van a entregar lo que se llaman recovery keys que en caso de que por ejemplo el LDAP o el Active Directory que el administrador use para acceder a Vault no esté disponible simplemente se puede usar esos recovery keys para recuperar el root token y de esa manera volver a obtener acceso a Vault luego nos preguntan si hay algún requisito específico para Oracle o Postgres quiero informarle que para Postgres no hay ningún requisito específico pero para Oracle es necesario que el sistema que esté ejecutando Vault tenga instaladas las librerías de cliente de Oracle si no, no va a poder acceder utilizamos esas librerías de cliente para acceder a la base de datos que se digamos que se va a administrar también nos preguntan desde qué versión de Vault está disponible el plugin de MySQL voy a tomar esa porque es muy muy histórica para que se hagan una idea la última versión de Vault que vamos a liberar en las próximas semanas es 1.4 el soporte para administrar secretos de Vault está disponible desde 0.5 si no me falla la memoria que es alrededor de hace quiero decir tres años y medio atrás pero puede ser un poco más también hace rato que tenemos soporte para MySQL algunas de las preguntas que generalmente también nos hacen cuando hacemos estos webinars es por ejemplo qué sucede cuando la aplicación qué sucede con la aplicación cuando Vault no está disponible si se cae Vault la aplicación sigue andando si las credenciales funcionan Pedro ¿nos querés dar un poco de información sobre eso? Sí, esa es una pregunta recurrente y es una pregunta muy interesante porque depende del tipo de secreto dinámico en este caso con credenciales MySQL lo que hace Vault es intermediario ese agente que va a revocar las credenciales cuando caduquen entonces si Vault por lo que sea sella o deja de estar disponible esas credenciales sí que serían válidas en otro tipo de accesos como por ejemplo las contraseñas de los One Time Password si Vault no está disponible no se puede acceder entonces depende del tipo de secreto dinámico la respuesta es una u otra pero vamos es una muy buena pregunta y recurrente además Bien tenemos otra pregunta en el chat sobre las políticas si son asignadas al rol o al token digamos que a los dos a nivel configuración cuando uno cree una política se hace una especie de configuración en donde por ejemplo uno dice si esta aplicación es parte de este rol de IAM en Amazon por ejemplo o si esta persona es miembro de este grupo de LDAP o Active Directory los tokens que se emitan van a estar limitados a esta política y ese token queda alineado con ese set de políticas espero que que responda la pregunta también nos preguntan cuando caducan las credenciales dinámicas si cuando caducan las credenciales dinámicas Volt las regenera automáticamente o es necesario solicitarlas de forma manual Pedro ¿quieres tomar esa? Sí las credenciales si no se no se generan automáticamente por defecto pero se puede automatizar la renovación de credenciales bien con una llamada o bien con el con el agente Volt así que de forma de forma manual en general la respuesta cuando cuando la pregunta es de forma manual siempre hay una forma de automatizarlo por medio de la API pero en la demo que hemos visto si caducan además de hecho esos tres minutos que se me han hecho muy largos que estaba esperando a que se caducaran las credenciales no se no se renueva automáticamente aunque puede se puede automatizar esa renovación Sí generalmente hay dos patrones para esto el primero es digamos si Volt está integrado directamente a nivel aplicación generalmente hay un try catch o un rescue de la conexión con el servidor de base de datos por ejemplo en donde si no me puedo conectar con el servidor de base de datos voy a ir a buscar un nuevo set de contraseñas a Volt y voy a intentar conectarme y esa es una de las posibilidades la otra posibilidad como Pedro mencionaba es Volt puede correr como un agente a nivel cliente en donde directamente escribe los archivos de configuración que usa la aplicación y como Volt sabe cuánto tiempo va a durar esa credencial antes de que esa credencial expire va a buscar un nuevo secreto va a reescribir archivo de configuración y potencialmente va a ser un restart o un reload del servicio de forma de que esto sea completamente transparente para la aplicación espero que haya respondido la pregunta otra pregunta generalmente nos hacen es muy interesante es que pasa si el servidor los servidores que están corriendo Volt son comprometidos si se pueden obtener los secretos y la respuesta es muy interesante se la voy a dejar a Pedro la respuesta es no la respuesta efectivamente podemos elaborar y ahondar un poco más en este tema pero básicamente si el servidor es comprometido hay una serie de jerarquía de claves que hace que esos secretos no se puedan recuperar y lo podemos ver en la arquitectura no sé si Nico quieres añadir alguna otra nota es muy interesante si están usando secretos dinámicos porque recuerden Volt en este rol del conserje el conserje puede darte acceso a algo pero el conserje no tiene acceso a tu cuarto y de la misma manera Volt cuando genera un secreto el proceso es y lo pueden ver en el código de Volt va y entrega el usuario y la contraseña por ejemplo una base de datos a un sistema pero Volt solo se guarda el usuario porque el usuario es todo lo que necesita para administrar al usuario y para potencialmente revocar la cuenta cuando llegue al final de su tiempo de vida así que no es que si se compromete si están usando secretos dinámicos no es que si se compromete Volt se obtienen acceso a todos los secretos de hecho todo lo contrario justamente si alguien compromete Volt lo que va a obtener quizá y después de muchísima ingeniería va a ser una lista de usuarios no va a obtener las contraseñas requeridas hay una barrera criptográfica hay una supongo que haremos más webinars y quizá hagamos un seguimiento pero hay una barrera criptográfica que podemos analizar la arquitectura de Volt que es muy interesante Nico hay también una pregunta habéis comentado que también Volt sirve como entidad intermedia certificadora a nivel de Kubernetes por ejemplo ¿es posible que Volt vaya modificando el Kubernetes secret donde se almacena el CRT y key para un ingres? Volt no se integra directamente de ese modo con Kubernetes secrets lo que Volt sí puede hacer es mediante un sidecar inyectar secretos a aplicaciones en Kubernetes dentro de digamos el file system esto es algo que si no me falla la memoria salió hace aproximadamente dos meses pero si buscan el helm chart de Volt para los expertos en Kubernetes pueden usar un inyector de secretos que digamos en el pod de ingres puede soltar los certificados para que la aplicación lo encuentre hay patrones para implementar esto pero no necesariamente incluyen Kubernetes secrets así que espero que haya respondido a la pregunta estupendo pues bueno la verdad es que vamos a ir muy bien de tiempo porque quedan nada más que tres minutos y justo ya creo que ya no hay más cuestiones así que yo creo que le podemos dar las gracias a todos los que han asistido a este webinar en directo seguramente vamos a hacer más webinars en español y bueno recordar que dentro de muy poco tiempo el 7 de abril sale la versión 1.4 de Vol con bastantes novedades así que que todo el mundo se mantenga al tanto solo un comentario en cuanto a digamos el mercado de habla hispana tenemos un equipo asignado a América Latina ese equipo está con base en Miami en este momento y tenemos un equipo que está empezando ahora a mediados de abril que está distribuido entre Madrid y Barcelona porque no sé si saben pero Hallecorps es una compañía donde 85% de los empleados trabajan remoto yo digamos estoy en mi domicilio en mi casa Pedro está en su casa pero no por el coronavirus particularmente sino porque siempre estamos en casa todos trabajamos de forma remota quedaba una así que digamos tenemos una cantidad de gente que los puede asistir y probablemente alguien va a estar en contacto con ustedes en caso de que requieran más información teníamos una última pregunta Pedro no sé si la quieres tomar los requerimientos de CPU ¿Vol necesita servidor con alta capacidad de CPU? es la pregunta porque si correctamente tiene servicios de cifrado y de descifrado como servicio la arquitectura de referencia tiene esas CPUs en tanto en nube pública como en como en VMware los tamaños de instancia recomendados pero en general el cuello de botella de Volt no es la CPU sino el almacenamiento entonces las dos los dos recursos que le suelen ser escasos a Volt es el almacenamiento y en algunos otros casos la entropía pero para generar generar entropía puedes utilizar un HSM y el almacenamiento depende de del backend de almacenamiento que utilices que normalmente será Consul pero el cuello de botella no suele ser la CPU de todas formas tienes los requerimientos en la arquitectura de referencia y con esto pues justo en punto queda un minuto así que nada Nico si quieres cerrar el webinar creo que vamos a ir un solo comentario con respecto al CPU nosotros usamos las librerías de criptografía de Golang las cuales utilizan todas las optimizaciones disponibles en procesadores Intel y AMD con lo cual la verdad que hemos visto a nivel performance de Volt cosas impresionantes Adobe particularmente tiene 30 clusters de Volt distribuidos alrededor del mundo están dando soporte entre las cosas a toda la plataforma de Creative Cloud con Volt en donde toda la información se encripta y desencripta así que sí la verdad que esto trabaja en una escala impresionante y sí con ese comentario y justo en hora creo que podemos cerrar aquí el webinar que esperamos que no sea el último estupendo muy bien gracias a todos 1 2 2 la